Durante el mediodía de hoy, en las inmediaciones del playón del CIPEM, se llevó a cabo una desinfección de taxis luego de que se terminara ayer la clausura de la parada glacial, donde un operador había resultado positivo para COVID-19. Así es como durante este jueves se dio la desinfección solicitada por el municipio de Río Gallegos en los vehículos y también recordar que ayer, en horas de la noche, se llevó a cabo la correspondiente desinfección en la parada glacial ubicada en la calle Don Bosco. La dirección de tránsito municipal fue quien informó, en horas de la noche del día de ayer, que se procedió a dejar fuera de servicio preventivamente las casillas de la parada de taxi glacial y sus extensiones por haberse detectado un caso positivo. Por lo cual, se procedieron las desinfecciones y, en el día de hoy, se dio la reapertura luego de la desinfección de las unidades y las casillas.